¿Qué te parece la actividad que se está realizando en el club Ibiza? Bueno, broncoyote, CO2, bueno, buena música. Lucas, ¿de qué sector representando? Vitacura. Representando a Vitacura, perro. Camila, ¿de dónde vienes? Puta, fui a los tetas y la hueá costaba 10 lucas y el día del pico iba a pagar esa hueá, así que nos vinimos para acá. Oye, amigo, ¿qué te pareció la tocada? ¿A quién venía a ver específicamente? Al broncoyote y al motafonca. Estamos con un MC que acá es rapear el broncoyote, la casa, ¿cómo está el perro? Bien, acá, excelente, después de un show que tuvimos acá en Club Ibiza, la gente muy prendida, poniendo el aguante, así que nada, contento. Lucas, de Bernal Quilmes. Mira lo hombre. Zona Azur de aquí, Buenos Aires. Yo soy Trinidad Mayo, promedio Titi. Bueno, eso, auga la Titi. Yo, yo, wow. Un gran freestyler de la zona, Santiago, Chile, perro, ¿cómo está ahí? Bien, pues, ¿tú, hermano? ¿Cómo está ahí? Todo bien, todo bien, cariño. La blanca de yeh, güey. Comenzamos con el tricampeón latinoamericano de Big Box, él es Mr. Androide. Fuerte el aplauso ahí. ¿Qué pasa con los aplausos? Igual le vamos a poner unos aplausos pegados ahí, amigo mío. Estamos con Peli Zion, acá de Rappián, acá en esta gran tocata. ¿Cómo estáis, perro? Bacán, hermano, bacán. Súper contento con lo que sucedió ahí adentro. Caleta Artistas bacanes. La gente apañándose, llenó bastante. Así que, hermano, muy contento por todo lo que está pasando con la cultura urbana en Chile. ¿Tú escucháis a los cabros ahí en el pendra y tenís sus temas? Sí, ahí en el computador, yo sé, en la casa. O en estos carretos también, güey. Oye, amigo mío, ¿usted improvisa, b-boys, algo de la rama? No, no, yo solo me digo escuchar, apreciar lo bueno que es el hip hop nacional. Hay muy buen rap acá, está muy bueno. Muy buen rap y la cancha es muy cara, pero está bueno. Amigo mío, mira, oye, ¿qué gente fotografió ahí la camisa? ¿Campeón mundial de bicicleta? No, güey, papito. ¿Campeón mundial de bicicleta? ¿Cuándo saliste campeón? No, yo no salí campeón, salí un cabrón que a primera vez me autora. ¿Qué estabas haciendo para ahí, hermano? O sea, que ahí salí campeón. ¿Entraste a Levanto, no? Sí, estuvo, bueno, está fino. Oye, ¿hace cuánto sigue esta movida, está ahí involucrado con el arte del hip hop? Puta, desde los 11 años, más o menos. Mi papá nació en Brooklyn, Jeep Chop. ¿Qué te pareció la organización de los cabros ahí? Ahí también aprovecha para agradecerle por la invitación también. Ah, por supuesto, súper contento por la invitación a este show de tantas bandas, tantos talentos. Este tipo de formato para muchos ya está en extinción, pero que se vuelva a dar de repente que muchas bandas tocan una misma noche es algo muy rico. Mucha gente comparte, se suman los públicos, se convierte en una movida, ¿cachai? O sea, se vuelve a convertir en una movida muy grande. ¿Hace cuánto le gusta el hip hop? ¿O es la primera vez que asiste a uno de estos eventos? ¿Como mi primer abrazo, un beso nervioso, primera vez que me encuentro conmigo en el headhub? Eso, mira, la amiga tiene todo el texto ya planeado. Amiga mía, ¿cómo lo está pasando con los amigos ahí? Presénteme a su clica. Aquí Joaquín, a.k.a. Chocoloco. ¡Ay, Chocoloco! Todavía no entro en realidad, ahora voy a entrar. Ah, no hay entrado, ¿no? ¿Vení a cantar o vení acá? Ah, voy a acompañar a los seres ahí, a escucharlos, a compartir. ¿Cuánto llevas ahí haciendo carrera, haciendo arte? Buen rap. A ver, hermano, desde los 12 años empecé a cantar, ahora tengo 23. Empecé escuchando rap gringo, rap español y ahora estoy componiendo mis temas hace mucho tiempo, así que ahí sacando discos, haciendo cosas, hermano, muy motivado para hacer material y crear nuevas cosas. Mira, mira, por ahí está pasando la marimba. Amigos míos, amigos míos, ¿qué le pareció la tocata acá en el Bella? Bueno, muy bueno, muy buen sonido y muy buen nivel, está muy bueno la verdad. ¿Cuál es el que más te atrae, sus letras, la música, el flow? Está el MC Mario, yo lo traje desde Nueva York. Y está el pelo salgo, pues, el pelo sale. Ojo, cabrón, ahí atento con MC Mario. Ando en el skate hace 15 años, pero me gusta el rap como cualquier otro. A ver, tienes 5 trucos que se hace en el skate. Los 1-5, 1-5. ¿5 trucos? Sí. Frontside 5, Backside Disaster, Backside Smith, Frontside Lip Light y Transfer Melon. Oye, ¿en qué está Broncoyote en estos momentos? ¿Cuántos hay ahí de carrera, tú? Bueno, como solista yo llevo 10 años. 10 años, no es menor. Este año pensamos celebrar justamente la salida de nuestro primer EP que se llamó Piensa en mí cuando duerme, en el 2006. Y nada, con muchas ganas de seguir y hacer muchas cosas, mucha música, sobre todo, difundir nuestro último disco Gala que salió hace muy pocos meses. Y ojalá mostrarlo en distintas partes de Chile, si todo va como esperamos. ¿Le aplican al freestyle? ¿Le aplican al freestyle, o no? No, no, mucho, pero mi nombre artístico, el arcano menor, supe por ahí que me lo copiaron. Pero solamente representándome dentro de las cloacas. Eso pasa por no inscribir la chapa. Eso, vale. La chapa, los derechos de autor. Graffiti, rap, aquí escuchando siempre. Ahora estoy haciendo un EP que se llama Magia Casera y próximamente va a salir un disco que llevo la mitad que se llama Boom Bad Pa' Orion, así que para que lo busquen, en Pelisayo, en Facebook, en Soundclone, para que lo busquen, cabrón. Freestyle, afuera de esta bella vista. A veces llegan artistas para las entrevistas y me dicen que vienen con un flow y la conquista. La poesía que retrá y a la entrevista, entrevista entre tus dos ojos. Seguimos improvisando, abriendo los cerrojos. Esto se improvisa, no se avisa, estamos cojos. Pero después seguimos improvisando como piojos. Buena. Oye, ¿qué está haciendo Saba ahí por la vida? ¿Algún disco sigue con el freestyle y dándole duro? Hace poco saqué mi disco, Billing Negra. Están en descarga libre de ahí para que lo escuchen. Y ahora, no sé, puro freestyle y haciendo cosas nuevas. Tengo un proyecto nuevo y música y freestyle y toda la wea. Batalla en el metro y temas y todo. Black Monkeys in the house. Está todo pasando, perro. Vamos. Yeah, yeah, estamos con Carewe. Nadie me detiene. Prende tu mente, apaga la tele. ¿Quién lo que quiere que te dé las noticias TVN? Ah, yo te tiro mi semen en tu cara. La verdad que acá nadie en la para. Si nada ahí se exhala, es como una gran llama. Ya alcanzarás el Nirvana. Oye, yo tranquilo, hermano, prendo tu ventana. Y estoy ya y aquí y también en todos lados. Me gusta rapear y también mover mis manos. Aquí con el monkey haciendo el Big Bo. Yo soy un porky, un cerdo en el hip hop. Androide. Oye, en la actualidad, ¿en qué está Mr. Androide? ¿En qué estamos ahí grabando unas secciones de beatbox? ¿Estamos sacando un disco de beatbox? ¿Qué es el show? Estamos hoy día, estamos como siempre emprendiendo en el mundo del arte, tratando de innovar constantemente. Eso es como transversal al trabajo que hago, haciendo espectáculos, presentando mi show Vocalitronics. Es un show de magia vocal. Así lo interpreto yo a nivel de concepto y así espero que se entienda. Acá estamos ingresando al Club Ibiza. Buenas, amigos, ¿cómo estáis? ¿Venís de la pega, ojo? Sí, bueno, realmente sí. ¿Dónde trabajas ahí? En el Mall Arauco, así. En el Mall Arauco, pero siempre ahí apoyando las tocatas de rap y toda la buena. Sí, hermano, hermano. El rap sabe caleta, hermano. A pesar de uno lo que haga, independiente de eso, el rap sellar la sangre. Bueno, entremos, pues. Vamos a entrar acá con los cabros. Cuidado. Buena, perro. ¿Cuál es tu nombre? Mira, vamos a... Ignacio. Ignacio. Hermano, el motafón, Caixos de la Hoja, en secreto, mantoy, hermano, lo más grande. El rap es hermoso. El rap es hermoso. Tengo una escuela, loco. Tengo una escuela que no se encuentra en cualquier parte. Oye, perro, ¿hace cuánto escucháis rap? Puedo, desde cabros chicos. O sea, mi hermano, era que me doy la weá y no pude parar. Buena, no pudiste parar. No pude. Oye, perro, te dejo acá en la puerta, apague la entradita. ¿Cómo está el rap? ¿Cómo está el ambiente acá en el Club Ibiza? Oye, brother, está con todo, hermano. Ahí con todo. Represionamos a toda la gente de Santiago, hermano. La gente de Oriente, Occidente, toda la parte del Norte, Sur, de Este, Oeste. Todos los cabros, hermano, con todo. Mira, hermano, bronco, yo te... Tengo tanto tiempo, quiero perderlo. Quiero volver a ser empleado de un enfermo del Chiappe. Todos convencidos del destape del país. Más terían feliz, puertas de escape. Te sientes capaz de mejorar la raza. Pero eres un herrero sin cuchillo y sin casa. Pasa mi living, brother, sister, sibling. Solo el amor de mis cercanos es mi bling, bling, demos. Y en secreto, ¿cómo estáis, perro? Bien. Feliz, feliz después de esta jornada de Noche Música Negra. Fue nuestra tercera edición. Van a ser las 4 de la mañana. Y felices, ¿qué tiene que decir? Dí usted, ¿a cuánto lleva usted ahí haciendo Scratch? Scratch? Llevo como 4 años, más o menos. 4 o 5 años. ¿Me dejan sacar este cabrón? Amigo, estamos, amigo. Amigo, amigo, venga para acá. Estamos acá. Está con el enchufe ahí. Amigo, ¿qué tiene que ver usted acá en el evento? ¿Cuál es su labor? Espérenme ahí no usted, ¿eh? Puta, estoy enrollando cable, compadre. Estoy enrollando cable. Necesita que nosotros salgamos de acá, ¿no? No, 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 lo puedo esperar. Vale, ¿su nombre? Depende de la hora. Bueno, ya, nocturno, ¿cómo se llama? Jess Carie. Jess Carie. Sí. Donde le saludaría a toda la gente. Hola, soy Jess Carie. Saludos. Que les vaya bien. Yo te la enchufo y te la desenchufo. Eso. ¿Cuánto sabe, cuánto sabe? Lleva ahí más de 4 años haciendo Scratch. ¿Qué tan parecido? Las colaboraciones, haciendo música buena. No, pues, ahí colaborando harto. Trato de, me gusta Caleta lo que es unir como escuelas distintas a lo mío o lo de mi amigo. Me gusta mucho juntar distintas escuelas y crear una nueva. ¿Qué tal la noche? ¿Cómo se vivió? Linda experiencia, la tercera edición de Noche de Música Negra. Se pasó fenomenal. Se superaron los estándares respecto a lo que se iba a hacer. Así que imagínate una noche con CO2, Bronco de Yote, Motafonka, Insecreto, Johnny Allen y... todo. Oye, ¿se vienen más noches como estas? Esperamos una cuarta, quinta y hasta el momento hemos superado cada fecha que hemos hecho. Así que me imagino que la cuarta vendrá mucho mejor. Así que ahí en la casa todos atentos a lo que pueda suceder por estos barrios. Claro, obviamente Club Ibiza, Bombero Núñez, 352, me lo aprendí a memoria, bueno. Noche de Música Negra intenta reunir muchos artistas en un escenario que a veces nos damos cuenta que solamente los grandes eventos, no voy a decir nombre, pero los multitudinarios son los que tienen muchos artistas. Pero normalmente en las tocatas de rap hay tres, cuatro bandas. Queremos darle eso con doce bandas, trece bandas, crear familia, crear escuela, crear toda la energía. Ahora sí. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Oye, fuerte el aplauso para nuestro perro, Mr. Androide, acá en la casa. Black Monkeys, un saludo en Esti Saibon, la próxima generación, cabro. Un saludo a Black Monkeys en la casa. Quiero mandar un gran saludo a Black Monkeys acá de Mono Voodoo, Bronco Yote, desde el 2006, muy contento de compartir nuestra música con tanta gente, de todo corazón les mando un saludo. Oye, un saludo a Black Monkeys y sigan a Chomano porque ese fue el grupo que vinimos a ver hoy día, que siempre los venimos a ver acá, el rap chileno. Representando desde Pichigangui, bro. Aguante Black Monkeys, cabro. Sigan apañando la cultura, sigan apañando todo lo que ustedes sientan en su interior. Viva el hip-hop, hermano, viva la cultura. Tres, dos, uno. Bacán, hermano, en secreto. DJ Teas, Black Monkeys. Uno, dos, tres. Un saludo a Black Monkeys y Mr. Androi, estamos en el área de tercera edición de Noche de Música Negra. Listo y fuera. Desde arriba a la tarifa, nosotros terminamos nuestro trabajo en la Cámara Lock 2035, que les habla MC High. Búsquenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Y nos vemos en otra nota de Black Monkeys in the house en la casa, apoyando a todo el hip-hop de la zona.